Bueno, ahora es el propio Luis Abinader que pide rendir cuentas en torno al escándalo Manola TV. ¿Por qué es un escándalo? Bueno, pues porque una persona X o unas cuantas personas se dedicaron durante meses a generarle problemas al ejecutivo y cuando digo problemas al ejecutivo me refiero a que, bueno, tú no puedes estar hablando de los empresarios que están financiando la campaña. Noten que no estoy viendo esto desde la perspectiva moral, porque para nosotros poder comprender esto tenemos que poner a un lado lo moral. El empresario que financia la campaña, que de repente ve que están diciendo cosas de él comprometedoras y no sabe quién rayo es, sospecha que es un tal, ese yo, fulanito de tal, pero no puede porque no tiene prueba, en fin. Entonces, ese empresario, en medio de su impotencia, va al presidente y le, mira, pero y esto. El presidente acude al DNI y delega en el DNI determinar quién rayos está detrás de esto. Entonces, cuando pasan los meses y no hay resultado alguno y lo que se hace es decirle al presidente, es fulano pero no tenemos prueba, la cosa se complica. Oh, pero qué ocurre cuando viene ese fulano y dice, ¿y por qué ustedes no investigaron este documento? Un registro de nombre en UNAPI. ¿Por qué no investigaron eso? Expliquen qué pasó ahí. Entonces, ocurre que quedan en evidencia. Quedan en evidencia y todo se complica. ¿Por qué? Quedan como ineficientes, por no decir incompetentes. La pista para conducir a Manola TV estuvo todo este tiempo en las narices de las partes afectadas, interesadas y, por lo tanto, involucradas. No porque ellas quisieran, sino porque los arrastraron al escándalo como tal. Pero ahora se calentó el DNI. Ahora, si es verdad que se calentó el DNI. El DNI se calentó con la sociedad por la ley aquella. Pero el presidente salió a defender al DNI. Pero ahora el DNI no tiene quien lo defienda. Parece ser que el enojo fue tal que incluso el tema de la campaña y el cierre electoral pasó a un segundo plano. Oigan ustedes lo que ha provocado el impacto de una plataforma. Que un presidente salga de su foco de interés, que es las elecciones municipales que son este domingo y que será obligado a dedicar minutos al tema de Manola TV y se diga cómo es posible que un individuo que no es investigador, profesional en este caso, tras verse involucrado, contacte a un investigador y dé con los datos que ustedes nos dieron. ¿Cómo el DNI responde a eso? Pero además, con todas las figuras políticas involucradas, con los empresarios de más alto nivel y también, ¿por qué no?, hasta dueños de medio, porque hasta Juan Ramón Gómez Díaz le sacaron lo suyo en Manola TV. Y no es porque que yo esté defendiendo a Gómez Díaz, no me interesa, sino que él también bailó ahí. Bailó también a los poques. Aunque este último, en verdad, nunca se mostró interesado en saber quién era Manola TV. Porque si yo pago un par de pesos para hacer una investigación, ¿no tendrás recursos a los poques? Claro que sí. Sin embargo, simplemente se limitó a acusar. Él sabía que no era yo. A él lo que le interesaba era generarle o generarme un problema. Si es caballero, si tiene algo de ese yo, de sí mismo, debería pedirme disculpas. Porque esos views, los views de Manola TV, a mí no me interesa ganármelos. Como tampoco, por cierto, me interesa ganármelos los views del confeso arrebatador de la vida del cineasta Mickey Breton. esos views que se los ganan otros colegas. No tengo nada en contra de ellos, son mis colegas, muchos mis amigos. Simplemente yo, esos views, no me lo gano, ya, no hay que dar explicación, no hay que entrar en el plano de lo moral. Simplemente decido no ganarme esos views, ya. Entonces, señores, yo comprendo al presidente, debo decir eso. Si yo estuviese en su piel, reaccionaría igual. Pero además, a eso le sumaría una preocupación en la cual yo me cuestionaría qué tan eficientes son en verdad nuestros organismos de investigación. pero hay otra cosa que tal vez ni el presidente está tomando en cuenta y menos aún el DNI. El precedente que ha creado Manola TV deja claro que en este país cualquiera puede montar un canal de esa índole y preservar el anonimato simplemente no cometiendo el error demandando hacer un registro comercial. Simplemente no cometiendo el error de relacionar el nombre como tal a empresas ya vigentes que crean networking y en base a las personas que siguen esa empresa. Usted ir precisando quiénes están detrás. Cualquier persona que simplemente haga eso desde cero con un nombre que no esté vinculado a más nada en la web puede correr con suerte. Eso es lo que el DNI no está calculando. El precedente que ha creado Manola TV ¿y por qué? Bueno, pues porque el DNI o no hizo su trabajo o sabía lo que había detrás y por hecho porque yo no sé, no sé, no quiero especular más, no es justo, no es justo. Bueno, señores, lo interesante y con esto cierro es que usted pensará que ya se supo todo. No, vamos a esperar que pasen las elecciones municipales porque de este tema estamos viendo apenas la punta del iceberg. todo indica a qué se trata de un ejercicio de acnotología muy refinado. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Comparte, da like, comenta y suscríbete al canal Impolíticamente Correcto, la plataforma principal bajo la cobija de resorte media. Ahí está también Dónde Se Queda el Show, el otro canal de Aneo Di Santos, Foco Público, La Quinta Pata, Terradar, ¿cuál se me queda? Se me está quedando uno, no sé cuál, pero, ah, de la mente a la lengua. Señores, gracias y en pie para el próximo. Mi nombre es Rubí Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca y fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo, pues, lo jugué. Me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues, yo le solto a todo el mundo que juega porque eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues, lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361 Estoy pensando en mi vehículo y estoy pensando en mi fotografía, y a las 2 de la mañana yo cogí mi patineta eléctrica y me fui y recorrí 4 kilómetros en un prácticamente un monte y con mi mochila mi equipo puse ahí duré duré como 2 horas tranquilo haciendo mi fotografía regresé a mi casa como a las 4 de la mañana me dormí al otro día edité mi foto bueno, vamos a ver si podemos voy a poner a colocar la foto para que la vean ahí esa fotografía o sea y que yo no puedo hacer eso en mi país y tenga que conformarme tenga que conformarme ¿por qué tengo que conformarme? ¿por qué? estoy poniendo un ejemplo ahí por ejemplo de la delincuencia pero imagínate en todos los demás en todas las demás situaciones que nosotros tenemos que conformarnos que no podemos no podemos comer ciertas cosas porque no podemos que no podemos educar a nuestros hijos de una de una forma digna porque no podemos tanto que el dominicano trabaja coño que el dominicano es uno de en todos los países el dominicano es uno de los individuos que más trabaja y prueba de ello es que este país está mantenido por los dominicanos en la diáspora nosotros somos casi casi tres millones de dominicanos desde fuera que estamos manteniendo este país que si no fuese así que fuéramos nosotros Haití no mira con el tema de las encuestas 70% de popularidad este señor no pero recuerda recuerda que esos datos se van tomando con las encuestas que se van enviando y aquí hay una situación con el tema de las encuestas y por suerte ya las elecciones son por lo menos las municipales son en apenas unos días y ahí podremos ver la realidad del asunto si es verdad que el partido de Comercio de un 70% pues sacará un 70% en las municipales entonces ya uno tendrá una realidad con la cual trabajar ahora lo cierto es que como tú ves ese listado ¿no? del posicionamiento de cada uno de los mandatarios de esos países es obligatorio ¿verdad? tú no puedes dejar de hacer la comparación face to face comparar a Nayib Bukele con Luis Abinader que es el presidente de la República Dominicana o comparar a AMLO con Luis también entonces cuando tú comparas a López Obrador y con las cosas significativas que ha hecho en México o a Nayib Bukele con las cosas significativas que ha hecho en El Salvador con lo que ha sucedido aquí en la República Dominicana aunque yo veo que los partidarios del PRM están celebrando la encuesta deberían asustarse porque eso es lo que está poniendo porque quizá tú dirás bueno cuando comparan al presidente Abinader in situ aquí en la República Dominicana con toda la percepción negativa que tiene el gobierno pasado del PLD y con los casos de corrupción y tal bueno el presidente está en ventaja porque él está en su propio gobierno y los casos de corrupción aunque han salido no se han machucado en la justicia pero cuando tú comparas al presidente Abinader con Nayib Bukele y cómo es posible que en un país donde este señor sea el único que está por encima del presidente de nosotros la diferencia que hay in situ la más radical es que Nayib Bukele viene de estar resolviendo un tema por ejemplo de seguridad y de delincuencia en su país y aquí el de nosotros que está piquera en popularidad lo que ha dañado el sistema de la seguridad nacional y nosotros no tenemos en el mismo sitial que tiene que está Nayib Bukele o sea no sé si tú me entiendes en el podio por lo menos está en el podio sí cuando tú pero cuando tú haces la comparación porque salvo por el tema de esa encuesta aquí no yo estaba comparando Nayib Bukele con Luis Abinader imposible porque no están en el mismo en el mismo way ahora cuando tú ves la encuesta tú tienes la obligación de compararlo y tú dices bueno ¿qué dice Nayib Bukele? el tipo ha convertido el país más inseguro en el país más seguro el tipo ha combatido la delincuencia y la criminalidad y ha bajado sustancialmente ¿qué ha pasado en Dominicana en los últimos tres años? ha subido la criminalidad ha subido la violencia ha subido la mortalidad es totalmente opuesto a lo que ha pasado en El Salvador ¿tú me entiendes? o sea concha cuando tú lo comparas con López Obrador que López Obrador tiene inclusive otra metodología muy diferente a la de Nayib Bukele que sería más parecida a lo que tiene Dominicana como más se maneja más con el tema de la delincuencia pero en México también la cosa es positiva en comparación con Dominicana entonces el presidente Abinader con la comparación que hace esa encuesta queda mal parado y la gente lo va a comparar y lo está viendo dice conchale pero lo tenemos ahí tercero pero cuando tú lo comparas con el primero Luis está haciendo lo contrario pero cuando lo compara con el segundo que se parecen más que dan empate si verdad este va mal porque aquel está logrando resultados positivos y el de nosotros no y porque lo tenemos tan alto entonces la gente va a hacer esa comparación y esa encuesta aunque lo pusiera en tercer lugar en tercer lugar lo que ya lo que va a llevar es a un cuestionamiento de la ciudadanía que va a repercutir de manera negativa para sus intenciones es relacionista eso es lo que yo pienso cuando tú ves la encuesta ¿por qué? porque automáticamente la gente empieza a compararse y va a dar cuenta que ha sido un bluff que este gobierno está sostenido en una burbuja de popularidad que nos cuesta también recursos a los dominicanos y se evidencia en esta campaña con los gastos enormes que hay de los recursos de Estado apoyando a los candidatos municipales esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!